Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla para responder No sé si sea el mejor lugar del mundo, Lili, pero Me estoy enamorando cada día más de ti Yo quiero formalizar esto, yo tengo planes Yo quiero estar el resto de mi vida a tu lado Contigo quiero estar mil años más Y quisiera conocer a tus padres para hablar con ellos Por favor, preséntale a tus papis por fin Alex, es que yo tengo que hablar primero con mis papás Y decirles de la relación que tenemos, que tenemos más de seis meses Que te conozcan a ti, que sepan cuántas veces hemos salido, cómo nos la pasamos Déjame ser corazón Señor, por favor, no me concentro, por favor Es una velada, es... Por favor, retírese, tenga, tenga, tenga Tenga, tenga, ya, ya, por favor Ok, espérate, yo tengo que trabajar aquí, me van a correr Bueno, aquí quédense, pero en silencio, por favor Nomás da pura musiquita, nomás Bueno, sí, sí, musiquita Disculpa ¿Cómo que? O sea, explícame eso de que tienes que hablar con tu papá O sea, no entiendo Son seis meses, Lili Sí, pero tengo que explicarles La verdad, ellos no te conocen Nosotros tenemos una relación en silencio Ni mi papá ni mi mamá te conocen Y luego imagínate yo presentarte de la nada Llegar ahí a mi casa y decir Él es mi novio No, yo no puedo ¿Cómo que no? Pues ya son seis meses O sea, no le has hablado a tus papás de mí No saben de mí, o sea No ¿Cómo le dicen las salidas? O sea, ¿cómo? Alex, es que mis papás son bien especiales O sea, ¿cómo que especiales, Lili? Sí, es que tengo que decirles de nuestra relación Ahora, aparte, mi papá tiene que entender que yo ya soy mayor de edad Y pues, tengo que platicarle apenas de ti Mira, Lili, todas las personas en el mundo tienen su lado Y tu papá tiene su lado, o sea, yo me lo voy a ganar Pero sí, pero mis padres son especiales ¿Qué hago yo? ¿Cómo? O sea, explícame O sea, yo sé que yo me voy a ganar a tus papás Dame la oportunidad No, es que yo, mira, mis papás son muy especiales Que si mi papá dicen que no ande contigo Pues yo voy a dejarte Voy a dejar la relación Porque es lo que digan mis papás ¿Sabes qué? No, no me siento bien Vámonos, por favor Bueno, vamos Te voy a dejar en la esquina de la casa entonces, sí Vamos No te vayas, por favor Mensaje importante para toda la comunidad Qué triste historia la de Lili y de Alex Santillano El no poder ser felices y los dos se aman Y antes de dar el mensaje Voy a invitar a un amigo Gil Rodríguez, pásale por favor Compañero aquí es Arco ¿Qué ha habido? ¿Te ayudo? ¿Qué? Oye, una pregunta ¿Qué entiendes tú por la palabra especial? Especial Haz de cuenta, mira Como aquella morrita que va allá Que tiene todo en su lugar Sus carnes así ¿Qué dices tú? Especial Esa es una Cuando compras unos tacos También Compas unos tacos Te sirven acá Bañados En salsa Aguacate Cebolla asada Es unos tacos especiales ¿Una hamburguesa? Una hamburguesa Es una hamburguesa con doble carne Con jamón Acá doble jamón Bien servida Bien servida Eso es decir especial Porque todos los mexicanos Yo creo que todos los latinoamericanos Decimos Ay, es que son muy especiales No existe eso No puede ser Si tú llegas y conoces tus suegros Que son agradables Sí, eso es ser especiales Pero si son desagradables Si son exigentes Si son impulsivos Eso no es especial Si son maldones Eso no es ¿Verdad que no es solo especial? No vale nada Bueno, puede ser Abran los ojos Ya no es un especial Ya me tienen arco ¿Y tú cómo eres? Super especial ¡Suscríbete al canal!